En tres ceremonias celebradas por tres días consecutivos, se llevó a cabo la graduación de los 619 alumnos que forman parte de la Generación 2010-2014 de la Universidad Popular de la Chontalpa. Reunidos en el gimnasio auditorio de esta institución y arropados por las muestras de afecto de familiares y amigos, recibieron sus diplomas de reconocimiento los ahora egresados que culminaron sus estudios satisfactoriamente en algunas de las 11 carreras que oferta la UPCH. El jueves 21 y el viernes 22 de agosto, la ceremonia de entrega de diplomas correspondiente al sistema escolarizado estuvo encabezada por la secretaria académica, la doctora Gloria Ivette Bolio López, quien exhortó a los nuevos profesionistas a tomar las riendas del mundo y no abandonar el camino de la superación académica. En el mismo sentido, se expresó el rector querubín Fernández Quintana, quien presidió la ceremonia de graduación este sábado 23 de agosto, ante los jóvenes y adultos que culminaron sus estudios en las cuatro licenciaturas que oferta esta casa de estudios en el sistema semiescolarizado. Estén seguros y convencidos de que su universidad buscará servirles mejor, incrementando la oferta de especialidades, de maestrías y de doctorado, con el propósito de ser un verdadero instrumento para la superación personal y palanca del desarrollo de Tabasco. En esta ceremonia, las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de una alumna egresada de psicología, quien antes de subir al estrado dedicó unas palabras a sus compañeros de generación. Bueno, primeramente a Dios y pues a los pilares que son los maestros y pues a nuestras familias y principalmente a la institución. Con esta generación 2010-2014, que egresa de las aulas de la UPECHE, son casi 13 mil los nuevos profesionistas que a lo largo de 19 años ha aportado la institución al desarrollo económico y social de la región y de Tabasco. Soy UPECHE, Universidad del Pueblo y para el Pueblo. UPECHE, Universidad del Pueblo.